no, no lo acuerdo vamos a que te sigas venga, vamos ya tengo esta, aguanta ah, de nuevo disco esta de Riperio Caerá si, Riperio Caerá sí, Riperio Caerá no, no, no. y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este chiquipil se dejó la pata con la creyente un poquito como un volcán o algo que hablaba yo acá. Este chiquipil se dejó la pata con la creyente un poquito más. ¡Gracias por ver el video!